Estamos a un nuevo día, ahorita Eliana, Ezequiel y yo nos vamos a ir a la tienda El día de hoy tenemos que ir a comprar unas cuantas cosas Una de las cosas que tenemos en nuestra lista es una nueva mochila para Eli Porque resulta que dejó unas zanahorias en un paquetito por más de una semana Y se le echaron a perder Y me dice ella que olía muy fuego su mochila todo el día Así que vamos a ir a buscarle una mochila a ver si encontramos Otra cosa que tenemos que comprar es un vaso para el agua para José Isabel También tengo en mi lista es buscar un regalo para este fin de semana Es el cumpleaños de mi concuño con mi sobrino Y mi esposo más o menos ya me dijo que comprarles Y al parecer ahorita como que no es la temporada de mochilas Porque solamente tenían dos y a Elianita no le gustaron Eran un color como muy apagado Vamos a seguir buscando a ver si por aquí encontramos otra Pero definitivamente no tienen mucha selección para lo que es mochila Vamos a buscar el vaso para José Isabel para su agua Yo creo que del otro lado está Mami aquí hay vasos El de Stitch Está bonito Que vamos a buscar un vaso Más o menos algo así quiero para él Que no tenga el popote de fuera Solamente que este está muy grande Que bonito Este amarillo Encontramos este un color negro Y viene para usarse de dos diferentes formas Me gusta que tiene su agarradera Este vasito a mí me gustó para mi café En las mañanas he estado batallando Porque el que tengo está como que un poquito complicado Igual se me tira mucho Pero me gustó ¿Cuántas onzas son? 14 onzas creo que sí Es suficiente Y me encanta el color rojo Esta colección que han puesto aquí en TJ Maxx Se ven bonito la verdad El tema Oh es una casita papi Se prende la luz Cuidado papá porque todo esto se quebra Cobijas de todos los colores Este es el color que usé el año pasado Este mismo color Es el color que voy a usar para esta navidad Solamente puedo comprar una que otra cosita nueva Para ir agregando Pero sí, tiene bastantes cositas ahorita Aquí en TJ Maxx Hace falta una de estas para una planta 16 Les vamos a enseñar las cositas que encontramos Se encontró un juguete de sushi ¿Es sushi papi? Este suéter para Ellie Miren que bonito detalle tiene Y este es de Zara Está a 10 dólares Me encantó Le ha quedado un poquito largo Pero está bonito como para sus mayones Bien bonito, me encantó Creo que hasta a mí me ha de quedar Luego ella también se encontró dos pantalones Esperemos que sí le queden Ustedes ya vieron los vasos que encontramos Unos productos para mi cabello Esta es una mascarilla De esta marca Macadamia A ver qué tal Este es para Josué Isabel Para sus rizos Y este Que es para la ceja Es un lápiz A 399 Vamos a ver qué tal Es todo Vámonos Sí, ya vámonos Lávatelo mamá Miren qué bonita esta ropa Que venden aquí en TJ Maxx Para bebés Hay bien bonita ropa Niño y niña Aquí me gustaba mucho Comprarle A Ezequiel A 16.99 Oh, miren este de aquí Vestiditos Hay muchos vestiditos ahorita Pero ya con Como en forma de suéter Bastante cosas bien bonitas Que hay Miren estas botas Estos Estos qué hermosos Con un vestido Oh, estos Yo sí los compraría Si tuviera una bebé en casa Miren todo esto Yo lo compraría Porque me encanta Todo lo de Lopardo Les cuento que por mucho tiempo Yo no estaba segura Si quería tener Más hijos Especialmente Después de tener A Ezequiel Yo sentía que 3 Era el número Correcto para nosotros Y No miraba más allá De 3 hijos Últimamente Cada vez que cargo A un bebé Me da como Esa sensación De volver a tener Un bebé En mis brazos No sé Estoy llorando Ahora ya Estos últimos meses Como que Me ha estado entrando Como este sentir Entonces No sé Vamos a ver Qué pasa Por mientras Me toca aquí Ver la ropa De los bebés Esto es mamelujo 7.99 Miren este Hermoso Está a 10 dólares Está bien económico Este me gusta Para Ezequiel Si lo tuvieran En su talla Se lo compraría Miren nomás Qué ropa tan más bonita Tienen para las niñas Y me encanta Que ya viene Con su diadema Sus medias A 8.99 Me encanta Me encanta Este Esta ropita Así Y aunque viene Con este Tool Pero aquí Tiene con un fondo Que ayuda Que esté más Cómodo Para el bebé Pero Vámonos de aquí Porque aquí Es donde me gustaba Comprar también Cosas para Ezequiel Y hay de todo Aquí Miren Esto que uno usa Para los portabebés En tiempo de invierno Hay bastantes cosas No, no, no Infinidad de cosas Bastantes cobijitas Zapatos Un poquito de todo Miren Ay, no, no, no Vámonos, mami Vámonos ya Un stage Un baby stage Mamá ¿Tú quieres una hermanita O hermanito? Hermanita ¿Una hermanita En casa? Sí La oración de Eli Oh, qué chulo ¿Cómo se va a morir? Sí Yo creo Ya que lo sacas De aquí Gatea Ajá Aquí dice Crawling Mira Ahora venimos A esta tienda Que se llama Academy Vamos a buscar Un regalo Para la fiesta Que vamos a ir Este fin de semana Que es de la familia Así que De una vez Aprovechar Ya que andamos Ya que andamos aquí Ya está solo Pero todavía es temprano Esta chamarra Que está aquí Le quiero comprar A mi esposo Porque están Bien bonitas Y la verdad Que sirven mucho Para lo que es el trabajo Están de muy buena calidad Y fíjense Luego se las llevan Porque Estas Para una niña O una mujer Por el color Que tiene aquí Hay mucho La verdad Que sí Y como ya se aproxima Esta temporada Entonces Hay para escoger Ahora sí Ya nos vamos Para la casa Pero antes de eso Vamos a pasar A comprar Un cafecito Y ahora sí Nos vamos Para la casa Me puse la mascarilla Por eso es que Ahora sí Ya me miran Que traigo el cabello Como bien Embarrado Porque normalmente Esa mascarilla Se deja como Por unos 7 minutos Pero yo trato De durar Lo más que se pueda Con ellas Porque entre más Uno se las deje Reposar en el cabello Ayuda mucho Y bueno Con esto Que me hice Recientemente La verdad Es que requiere De mucho mantenimiento Y aún estoy Como pues Comprando productos Viendo Qué es lo que sirve Para mí Qué es lo que no Pero una cosa Que sí he visto Que me ayuda mucho Es usar mascarillas Ahorita siento Que traigo Mi cabello Res seco Y es de lo mismo De el tinte Lo güero Y también De el trabajo Que me hicieron Anteriormente Que les platicaba Que pues no me hicieron Buen trabajo Entonces como quien dice Me pusieron un tinte En mi cabello Me lo pintaron mal Como que mi cabello Se está recuperando Entonces las mascarillas Ayudan mucho Si tienen alguna Recomendación En algún shampoo Que deba usar Por favor Déjenme En los comentarios Sus recomendaciones Ahorita estoy usando El shampoo azul No lo uso a diario Pero bueno Por mientras Tengo esta montaña Llena De calcetines Que no tienen Pares Y es lo que voy a hacer Mientras Yo y Ezequiel También jugamos Porque quiere Que juegue con Sus juguetitos Que se compró El día de hoy Así que Pues hazte para acá Papá Mientras jugamos Yo también puedo Hacer esto Y ahorita vamos a ver Muy buenos días Me encuentro aquí Donde están los muchachos Trabajando Van a estar removiendo Dos árboles Que están metidos Déjenles muestro Donde está Están sacando Con la máquina Esa maquinita Ayuda mucho Déjenles muestro Cómo es para acá Aquí hemos trabajado antes Está allá el muchacho De arriba Miren Y se va a remover Este otro árbol Que está de aquel lado Este lugar Que se encuentra En la parte de atrás Es una iglesia Hemos trabajado aquí Varias veces El otro día Vine a dar El presupuesto Aquí está el palo Que se cayó La traviesa Hacia acá Y este es el otro árbol Que se va a remover Bien rápido Bien rápido ¿Verdad con esas máquinas? Sí Aquí se encuentra Una pequeña ¿Cómo le podemos decir? Laguna El otro día Que vine a dar El presupuesto Estaban unas tortugas Bien grandes Los que se acuerdan Que miraron nuestro video Aquí andaba Con mi hijo Isabel Limpiando Lavando lo que es El piso La técnica Que se va a usar aquí Es esa polea Y ahí amarraron Lo que es el lazo Para estar jalando La rama Que se cayó Que se cayó Hacia acá Espérate Allá viene Allá viene Allá viene Está sacando ¿Verdad? 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 ¡Verdad! 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 Están traiéndose acá Y ya lo trozan Ya se puede ir saliendo Más y más ¡Verdad! 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 Lo tiene que trozar No va a caber ¡Verdad! 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 Se le salió la cadena Al cerrucho Ahorita se la voy a quitar Para ponerla Otra vez en su lugar Y ya se la puse Miren ya quedó ajustadita Como tiene que ir Ahorita lo voy a prender A ver como funciona Andamos ya moliendo Lo que es la rama Ya solo queda en estos montones Y luego el árbol Que falta para tumbar La rama está seca Lo hace mucho pulvo La maquinita agarra todo Ya no lo lleva Hacia allá Así que ya no lo lleva Ya no lo lleva Ya no lo lleva ¡Verdad! Bigas Este es el clutch que activa para que comience Vamos a jalar lo que son los roles que tiene adentro, unos tambores que tienen abajo Y ya se le baja lo que es la revolución, para apagarla Y acabamos de amoler lo que estaba aquí Ahora se va a tumbar este árbol, vamos a jalarlo hacia acá Vamos a jalarlo Estos árboles los estamos removiendo porque están secos ya La iglesia de este lado no quieren estar viendo lo que es lo seco de los árboles Quieren que se mire lo natural, lo que es lo verde y todo eso Y ya solo queda el tronco de este lado, cortarlo lo más bajo que se pueda Y se termina de este lado Pero si miren, aquí ya tenemos el caminito, esto fue hecho la primera vez que vinimos aquí Porque sacamos otro árbol que se habían caído o estaban secos, no me acuerdo Ya solo falta sacar lo que es esa rama que está ahí en el agua Y voy a estar sacrificando con la máquina a ver cómo está Miren que polvados quedan los camiones con este árbol que tumbamos Porque ya estaba bien seco Empolvadísimo Para el almuerzo vamos a comer una hamburguesita de Wendy's Unas papitas Los muchachos allá están ordenando también Así que aprovecho a los que vayan a comer también cuando estén viendo este video Que rica será esta hamburguesa Esos jalapenos, queso, bacon, tocino Muy rica Después de andar allá con los muchachos me vine a la casa de mis papás Y ahorita estamos haciendo un trabajito aquí en la casa donde se está quedando Brenda y Mario Estamos instalando unas cosas que necesita y unos arreglitos ahí al piso Y bueno pues aquí es donde estoy ayudándole a mi papá Ya después de aquí me voy para mi casa Buenos días ¿Cómo están? Hoy estamos a un nuevo día Y hoy es un día muy especial porque hoy es el día 25 de octubre Que es el cumpleaños de Ezequiel Muchos de ustedes han sido parte de la vida de Ezequiel desde que él estaba en mi vientre Gracias a Dios y gracias a ustedes por cada año que se han quedado con nosotros El día de hoy él está cumpliendo sus 5 añitos Y les cuento que estoy muy agradecida con Dios por su vida de él Por la salud, la ayuda que Dios le ha dado a Ezequiel en su vida En todo aspecto de su vida Y estoy muy contenta que el día de hoy pues lo vamos a estar celebrando a él Yo voy a ir a trabajar, ellos van a ir a la escuela Le compramos unos pastelillos, unos juguitos Y él los va a llevar a su clase para compartir con ellos el día de hoy Y ya por la tarde ya que salgamos del trabajo de la escuela Decidimos si vamos a cenar a algún lugar Vamos a felicitar a Ezequiel Y también a despertar a mis niños para que ya se empiecen a alistar Irnos temprano a la escuela el día de hoy Porque les cuento que la maestra con la que trabajo no va a estar Y pues eso quiere decir que yo voy a tomar a cargo de su posición de ella Y bueno, necesito que estar ahí temprano a empezar a alistarme El día de ayer estuve medio día sin ella Y se me hizo fácil Pero ya todo el día y especialmente en la mañana La mañana es lo más importante Porque es cuando los niños aprenden Se les quedan las cosas Y uno tiene que estar como que bien al tanto de lo que va a decir Pues vamos a ver si puedo les grabo Voy a intentar de grabar lo mío Lo que es mío donde yo salgo Buenos días osito Vamos a ir a la escuela Hey, te tengo que decir algo ¿Listo? ¿Estás listo o no? Ok, mírame Hoy es tu cumpleaños Hoy es tu cumpleaños ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¿Cuántos años cumples? ¿Te acuerdas? ¿Cuántos? ¡Cinco! ¡Wow! Esto es bien grandote mi amor ¿Estás contenta? ¡Feliz cumpleaños! 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 Ya casi te va a llegar papi ¡Cuatro años más! Ya va a tener nueve como tú Pero tú ya vas a tener más años ¿Verdad? Ok! Vamos a apinarte rapidito Está listo mi cafecito Un cafecito No siempre me lo preparo Pero de vez en cuando Pero últimamente se me ha estado antojando mucho No sé si es por Mi nuevo termo que compré O qué, pero ya está eso Listo, ahora Mi vaso de agua Me gusta llevarme agua de aquí Porque está más rica que la que tienen En la escuela Mi esposo me está preparando un panecito tostado ¿Quieres los dos malados? No, así Los niños ya casi están, también estamos preparando Lo que son, estos los compramos anoche Y ahorita los sacamos del refri Para que no se nos olviden, los pusimos aquí Al lado de la puerta, pero son los cupcakes Que va a llevar ese quiero Voy nerviosa porque como les platicaba el día de hoy Pues voy a estar encargada de la clase Y siento una presión grande sobre mí Porque digo que si no lo hago bien Que si no lo sé hacer Ustedes ya saben Pero bueno, les platico más al rato A ver cómo me va Esperemos si bien Ya estaremos platicando más al rato Ya que la última vez Definitivamente no les platiqué nada Ni les dije qué me pasó ni nada Pero el día de hoy Que no se me olvide Para que ustedes también estén al tanto De cómo me va en el trabajo Buenas tardes Hoy es un frío fantástico ¿Cuál día? Frío ¿Estamos volviendo mañana a la escuela? No No Nosotros nos vamos a dormir O jugar O ir a comprar O ir a la casa Mi papá Tu papá es genial Vamos a ir a la casa 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 So what colors do we need For our pumpkin Orange Brown Green I'm going to ask you Happy birthday To you Happy birthday Happy birthday To you Happy birthday Happy birthday Ezequiel Buenos días Yo sé que mi esposa Ya les comenzó este vlog Pues yo quiero comenzar este día Saludando a cada uno de ustedes Muchas gracias Por estar viendo este video Muchas gracias Por haberlo escogido Esta mañana Me dirijo a lo que es Chick-fil-A Le voy a ir a comprar Un desayuno A mi hijo Ezequiel Que el día de hoy Cumple cinco años Bien rápido Que está pasando el tiempo Estamos muy contentos Y agradecidos con Dios Por la vida La salud Que le ha dado Y él ahorita Se encuentra en la escuela Le voy a llegar De sorpresa A su hora de almuerzo Que es a las días 20 Y también de pasada Le voy a llevar A mi esposa Para que coma Junto ahí con nosotros Yo sé que le va a gustar Se va a poner bien contento Porque él no espera Que le vamos a llevar Loche Él tiene en su mentecita Que va a estar comiendo El día de hoy Una cheeseburger Que es una hamburguesa De queso Que van a estar dando El día de hoy Y a él le encantan Pues las hamburguesas Pero este desayuno Que le voy a llevar De Chick-fil-A Le gusta a él también mucho Así que yo sé Que se va a poner bien contento Así que ustedes Acompáñenme Vamos a comprar esto Y llevárselo a la escuela Ahí les voy a grabar Un poquito Si es que se puede Estamos en la fila Esperemos que todavía Tengan desayuno Porque son las 10 10 de la mañana Y si no me equivoco Paran de dar el desayuno A las 10 y media Buenas tardes Déjame grabar Hach brown Para beber Déjame grabar Un pequeño pari Hola Josh Sí Estoy aquí con mi hijo Ya tenía su Hermuerzo aquí Papi Te traje Un desayuno Papá A ver Vamos a ver Qué es ¿Qué son estos? ¿Hash browns? Chiqui Mira papi Tu favorito ¿Quieres un ketchup? Sí ¿Cuántos años cumplites hoy papi? Cinco A ver Vamos a ponerte ketchup ¿Quieres que te ponga la ketchup ahí? Ajá A mi esposa Le ordené lo que es Un sándwich de esos de huevito A ella le gusta mucho Y yo también Me pidi uno ¿Rico papi? Aquí ya llegó la belleza ¿Dónde estabas mamá? En el baño En el baño Breakfast papi Es lo que querías ¿Verdad? Breakfast Y dale Te traje un sándwich Siéntate ahí Por la foto que me tomaron A ver Oh Qué mujer tan hermosa Creo que va a salir con el ojo golpeado Come mamá Come ¿Estás contento que vino papi? Sí Ya acabamos de comer ¿Estás contento papi? ¿Ahorita qué vas a hacer? Vas a ir al gimnasio Pero su mamá le dijo que no corra mucho Porque acaba de comer Y comió mucho Ok baby Nos vamos Bye 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 baby Son las oncecita de la mañana Y les cuento que En la mañana batallé un poco Para encontrarla ahí a la computadora Porque ya de ahí Yo tengo mi propia computadora Pero en sí Casi no la uso Para cosas así Siempre es como para mi correo electrónico Entonces batallé un poco Pero le pedí ayuda Al asistente de la principal Me vino a ayudar Y ya Puedes solucionar eso Ahorita los niños Están en el gimnasio 40 minutos de eso Y luego voy por ellos Después de eso Vamos al baño Y luego por 20 minutos Descansan Hasta ahorita me va muy bien Hay una maestra aquí conmigo Pero ella se queda en el gimnasio Usualmente Yo soy la que me quedo en el gimnasio Con los niños Pero como hoy Tengo el cargo de la maestra Como quien dice Ahorita esta hora Ella la usa Para tener juntas Con las maestras Preparar cualquier cosa Y pues yo ahorita En estos 40 minutos Voy a estar aquí nomás Voy a revisar mi correo electrónico Acomodar aquí unas cosas Que nos faltan Por terminar el día de hoy Y creo que va a ser todo Después de que se despiertan De su Como tiempo de siesta Vamos a hacer un poquito De trabajo Y También hacen Censures Que es como jugar Pero todo lo que tiene aquí La maestra Va con algo De aprendizaje Entonces Entonces Eso vamos a hacer Después recreo Después del recreo Lavar las manos Y luego Una merienda Después de la merienda Empezamos a listarnos Con las mochilas Los folders Cualquier cosa Que vayamos a hacer En lo que es la carpeta Porque casi todo Lo hacemos en la carpeta Ya después de ahí Pues rápido se va el tiempo A la hora que vamos A la casa Así que hasta ahorita Me va muy bien Intenté grabarles un poquito Voy a ver que tal sale Les voy a enseñar La parte de mi escritorio Esta esquina Es mi escritorio Esta mesa Realmente no tiene mucho Son unas cortinas Que la maestra puso Pero estas son resistentes A fuego Y Miren Ella tiene aquí todo Todo Tiene que tener comprobante De todo Aquí es donde Disculpen ahorita Que ya está un poco Así como sucio Pero Después andamos a las carreras Pero aquí tengo Mis papeles Que los niños me regalan Papeles para La enfermería Mi bolsa Mis bebidas Y son poquitas cosas Igual acá mis cajones Tienen un poquito de todo Y luego tengo Estas cajas Para usarlas en mi mesa De marcadores Y de crayones Y es lo que estamos haciendo ahorita Estamos haciendo Un Un trabajo Con una calabacita Así que Por eso es que dejé Todo aquí Tenemos que terminar eso Ya estamos en casa Y les cuento Que estamos limpiando La camioneta Traemos mucho Como cosillas Especialmente de anoche Traemos unas toallas Porque los niños Fueron a nadar Los niños Tienen sus juguetes Y cositas Así que Tienen que poner En su lugar Alguna basura Entonces estamos Dando una limpieza Ahorita a las 4 de la tarde Tengo que ir a recoger A Josué Isabel Porque fíjense que Todos los días Se ha quedado A tutoría Es algo que le ofrecieron Vamos a ver Que tal dejamos La camioneta Lo que nos va a faltar Va a ser Aspirar Ir a aspirarla Les digo a los niños Que hay que aprovechar Ahorita que vamos Por Chachis A llevarla a algún lugar Oh no mi amor Dámelo Este es de papi Es una parte que Que tiene que regresar Porque le salió defectuosa Esta parte No ese no es trash Estos son mis vasos Que los voy a bajar Esta hay que dejarla aquí Esta agua Y estos mira Cacentinillos ¿De quién son? De psiqui ¿Ya me ayudas? Ajá Ok ¿Papi te pago? Sí ¿Quién me va a ayudar A meter estas cajas Que nos dejaron? No sé papi ¿Qué es? En un ratito Lo abrimos Mete todo Vamos a empezar Abrir los paquetes Porque Ezequiel Tiene mucha curiosidad De saber Qué es lo que hay aquí Aquí Hay algo para ti ¿Listo? Ya le hacía falta Un nuevo par Porque los que tiene Son talla 8 Y ya le están quedando Bien apenas Sí Necesitaba unos De estos zapatitos nuevos Porque mi niño Los usan mucho Unos nuevos Crocs ¿Te gusta? Sí En su color favorito ¿Qué color es? Green ¿Pero en español papi? Verde Verde Wow Ezequiel Qué hermoso Este color Miren qué bonito Son talla 9 papi Wow Gran diferencia Entre el 8 Y el 9 Vamos a ver Extraño Y con calcetines También Se usan muy bien Pues a él Le compré Unos en color blanco ¿Qué es? Como aquí No, en el otro lado Son color blanco No, solamente Que él se está bañando Y estos de aquí Son de mi esporto Primera vez que Le compramos Unos a mi esposo A ver papi Wow Párate papi Párate Papi Llegó el día De tu cumpleaños ¿Cuál? Por los zapatos ¿Es tu regalo? No, no es tu regalo Se puede decir Ay papi ¿Párate? ¿Párate? Párate Don't cut it Don't cut it ¿Por qué? Están muy chiquitos papi Maybe you need a 10 A ver Y los de mi esposo Son en color negro Talla 10 Vamos a ver Qué tal le quedan Algunas cosas Son para la casa Otras son Para la fiesta Estos son Unos manteles Para las mesas Invertí En unos manteles Para las mesas Cuando tenemos fiesta Y vamos a ver Qué tal Miren Compré Es el paquete De 8 So shiny Estos de aquí Son Un regalo Para mi sobrino ¿Por mí? No Estos son para Junior Le compramos unos tenis A mi sobrino Porque mañana Es su fiesta De él Y Mañana Se lo vamos a regalar Perfecto Hey Dame las Las tijeras Papi Las tijeras Unos jarrones Todavía no Todavía no la termino Bueno Al día de ayer Nos ocupamos Y ya no No la puedo terminar Este paquetito Viene con Unos popotes Algo así Y con un pez Pero vamos a ver Estos son para una decoración Ya después Ya les enseño Vamos a llevar A Ezequiel A cenar Una de sus Comidas Favoritas Que viene siendo Enchiladas Hechas en casa Conocemos a una señora Que vende cena Y el día de hoy Resulta que está vendiendo Así que nos vamos A ir para allá Y de ahí Vamos a ver Qué hacer Dependiendo Qué hora Tarda Vamos a pasar A comprar Un pastelito Para ir a la casa De mis suegros Porque esta noche Llegó mi cuñada Y mis sobrinas De viaje Vienen para el día De mañana Que va a haber fiesta Entonces pues Los niños Tienen ganas De ir a verlas Ya que tienen Un buen de tiempo Que no se miran Pues algo pequeño Para no olvidarnos Es una velita Con su pastel Vamos a ver Si en Target Tienen algún pastelito O un panecito Algo que podamos Comprar para Ezequiel Y este Mi esposo Me va a pasar A dejar aquí enfrente Y ya yo voy A ver Si Encontramos Pero bueno Pues vamos rapidito A ver qué No tienen pasteles Solamente Estos panecillos Miren Que es de limón Y este es de blueberry Así que Me voy a llevar De estos dos Con esta podemos usar Para unas velitas Este lado tienen Pero son puras galletitas Miren Pura galleta Estos son brownies Galletas Entonces Creo que Es la mejor opción Tienen esos mini cupcakes Pero están muy pequeñitos Vamos a buscar Unas velas Estas velas Me las voy a llevar Happy birthday To you Happy birthday To you Happy birthday To Ziki Happy birthday To you Happy birthday ¡Eso! Estamos muy agradecidos por estos cinco años que Dios le ha regalado a Ezequiel, es lo que le vine diciendo a mi esposo, ¡qué bendición! Sus cinco añitos que Dios le ha regalado, cinco años donde él ha tenido mucha salud, hemos tenido unos años muy bonitos, gracias a Dios porque él aún tiene misericordia de Ezequiel, lo sigue guardando de todo mal, de todo peligro, de toda maldad que quiera venir a él y yo creo que Dios así hace con nosotros también, Él nos guarda de todo aquello que se nos quiere acercar y que nos quiere venir a dañar, gracias a Dios por este día ya pues se nos llegó y qué rápido se llegó este año, ¡Mande! ¡Ah! ¡Me voy corazón! Está preocupado por mí que ya quiere que me vaya, me está esperando, siempre me espera, mírenlo, no se va, no va a estar asomándose, pero el día de mañana que es sábado no le vamos a estar celebrando a los niños hasta después porque mañana hay una fiesta de la familia y pues vamos a estar asistiendo y eso pues también me ayuda a mí porque me da más tiempo para pues seguir preparando y haciendo las cosas. Fíjense que este año a pesar de que estoy ocupada con muy poquito tiempo para organizarme, para estar aquí en casa, pero en sí siento que hasta ahorita no estoy estresada, hasta ahorita como que las cosas están fluyendo a su tiempo, las cosas. Estoy recibiendo ayuda, personas que se están ofreciendo ayudarme y yo me siento bien contenta porque aunque cualquier cosa que me ayuden para mí es una ayuda grande, así que estoy muy contenta de estar celebrando a mi Ezequiel y a Josué Isabel muy pronto, ustedes igual van a ser parte. Así como ustedes son parte de nuestros momentos malos, así también son parte de nuestros momentos buenos y aunque no lo crean, ustedes son parte de nuestra familia. Muchos de ustedes han sido testigos de muchas cosas que le han pasado a Ezequiel, como cuando empezó a caminar, cuando empezó a hablar, muchas, muchas, muchas cosas, muchas metas que han pasado en su vida de él. Y estoy muy agradecida también por todo el cariño que ustedes le dan a mis hijos, más que nada. Eso es lo que me da tanta felicidad, de ver cómo ustedes aprecian mucho a mis hijos. Y claro, pues a nosotros también, pero para mí algo muy grande es el amor que alguien le puede dar a mis hijos. Eso demuestra mucho de esas personas. Así, pues nada, me voy a pasar a despedir. Mañana tenemos un día, yo creo donde vamos a estar aquí en casita, haciendo unas cuantas cosas alrededor, porque ya les había enseñado. Bueno, el día de hoy les enseñé unas cosas que nos llegaron, pero mañana ahora sí nos vamos a poner a trabajar y a ver qué hacemos. Como quiera, pues nos estamos viendo el día de mañana, primeramente Dios, para compartir nuestro día. Así que no se nos vayan, nos vemos mañana. ¡Gracias!